¿Por qué elegí Banco Industrial? Porque es un banco con tecnología, innovación y los mejores servicios. Pero principalmente BI es un banco con valores, los cuales comparto y admiro. Sobre todo, admiro el apoyo que le dan a los jóvenes de Olimpiadas Especiales Guatemala, ya que ayudan a que deportistas como mi hijo sean parte activa de la sociedad. Estoy con Banco Industrial. Porque Banco Industrial está con Guatemala. Banco Industrial, siempre de tu lado.